Siento que soy un mierdas, que valgo verga No necesito ayuda, solo que me ates la cuerda Por ti ya no me arrastro, apenas fumo Intoxicado por la noche veo su pulo Siento que soy un mierdas, que valgo verga Tenía que intentarlo, pero se dio la vuelta Con cara de espanto y la puerta abierta Salgo a la deriva con el alma muerta Conseguí salir y me vi desorientado Ahora tienes que escoger entre dos caminos Confundido, pregunté cuál era el malo Y entonces decidí que ese sendero era el mío Tiré hacia adelante como pude Corro en el infierno queriendo estar por las nubes Y siempre me termino dando cuenta Mitad del camino que no vale la pena Tasa mi vida y cómprame Tal vez con eso madre paga el alquiler Ojalá fuera rico, Bifo lo sabe bien Si me pongo a ello algún día lo seré Perdidos como guiris borrachos por Plaza España Como la solución del problema en mis entrañas Colegas que no están ni en la buena ni en las malas Debo cambiar de aires pero nunca tengo ganas Todas las mentiras siempre se ven a leguas Me quedo en el casí pero nunca llego a largo Mis propósitos son una escopeta feria Por mucho que dispare jamás estoy en el blanco Y me canso Siempre he de intentarlo Corro demasiado pero nunca lo alcanzo Dime qué coño tengo que hacer Cuando todas las noches me visita Lucifer Te llevé a la luna sin haber estado en la NASA Te receté drogas como una farmacia Me hiciste llorar por exceso de arrogancia Como el yayo que se fue sin despedirse en mi infancia Y todo eso ahora de qué me sirve Aprendí a desconfiar y a ocultar mi yo sensible Si quieres matarnos elige bien el calibre Pero ni por esas tu rabia quedará libre Siento que soy un mierdas que valgo verga No necesito ayuda solo que me ates la cuerda Por ti ya no me arrastro apenas fumo Intoxicado por la noche veo su culo Siento que soy un mierdas que valgo verga Tenía que intentarlo pero se dio la vuelta Con cara de espanto y la puerta abierta Salgo a la deriva con el alma muerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!